No, no poner flores porque sí. Señora Lanzoni, ¿me está escuchando? Pero atentamente. Así vestidita de pin-up como se vino hoy. Dijiste que no solamente... Bueno, muy linda, importante. ¿Puede coser? ¿Puede diseñar? Te quería repetir lo que me dijiste. Diseñar. Ahora ya aprendió con el voladito, ya lo cose. Perfecto. Ahora tiene que diseñar. Tiene que hacer algo que tenga vuelo. Y que esté bien expresado cuando lo presentamos. Sí, a ver, la expresión es muy linda, pero lo que pasa es que inventan. Entonces, está muy bien la ponencia. Ahora, se tiene que ver un diseño. ¿Cuánto tiempo más va a estar trabajando arriba haciendo la misma vueltita? Ya tengo todo, ya tengo todo esto cosido, ya tengo todo. Me falta solo el diseño. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo me falta solo el diseño? A ver, claro. ¿Qué pasa todo el taller conmigo? Barbie. Barbie, para mí le va a ir mal hoy. No, Matilda. No, Matilda, pero... Tengo todo, pero me falta el diseño. Es como, no sé. No, no, no. Es rarísimo. Una vuelta de rosca para meterle esto al diseño. O sea, el diseño lo tengo. Señores, les aviso. Faltan 10 minutos para entregar el trabajo. Y faltan 3 días para que otra persona más... ...se vaya del taller. No, no, no. No, no, no. Por suerte. Y sí, porque quiero que queden los que saben trabajar, los que saben hacer las cosas. Necesito creatividad por una vez en la vida. ¿Ya aprendieron a coser? Fantástico. Ahora quiero vuelo. Ok. ¿Está? Ok. Y me voy porque me cansaron. Ok. Miарищ загúñor. Te amo por una vez en el video. De todas las cosas que me disse. El 20 de abuelo. Acá계. ¡Gracias!